Mientras nos horrorizamos con el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio de Palermo, el ministro de seguridad Eugenio Bursaco regresa de Estados Unidos, después de que se difundiera un video suyo disfrutando del US Open de tennis en Nueva York, al mismo tiempo que la ola de inseguridad en nuestro país sigue creciendo. El funcionario fue convocado por Horacio Rodríguez Larreta para pedirle la renuncia y dejará el cargo. Desde el quórum queremos que nos dejes en los comentarios qué opinás al respecto.